Bueno, lo tenemos Antonio, el papá del nene que ayer saludó Tevez en el entretiempo Le cuento a la gente que no vio, que seguramente mucha gente vio ese video Termina el primer tiempo, se van al vestuario como van los jugadores Y Tevez se queda con un nene que estaba pegado a lo que sería el acrílico Y la acaricia como si... Tevez le hace como que lo quiera acariciar la cara El nene queda con una cara de felicidad, bueno, lo tenemos al padre en vivo, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Antonio? Feliz, ¿no? Muy feliz, muy feliz, aparte no tenía idea que iba a tener tanta repercusión Y la verdad, ver feliz a mi hijo no tiene precio Y creo que lo que la imagen les brindó es la espontaneidad de él Y la verdad, emociones de encontrar donde a todos nos hizo muy feliz Realmente, bueno, yo ayer tuve la oportunidad de ver el video Como seguramente mucha gente vio el video de Carlitos Tevez Ahí acariciando la cara de tu nene a través de un acrílico Y la cara de felicidad de tu nene Yo vi el video y realmente como que me emocioné Porque son cosas que, nada, reflejan la idolatría que tienen a veces los nenes Con jugadores que uno ni se da cuenta que lo tienen tan así O sea, la felicidad de tu nene a través nada más de un gesto de Carlitos Tevez Sí, la verdad es un gesto espectacular Y es importante imitarlo porque creo que el roce ese Traspasó el acrílico, el mismo que le hizo Tevez Y realmente le tocó el corazón No solamente a él, a nosotros como familia A todos los amigos de la familia Creo que la red fue muy importante Como se le vio tan feliz a mi hijo Que realmente no tiene precio, como te dije hace un rato Y Tevez nos dio un ejemplo bárbaro Un ejemplo bárbaro Muy lindo, muy lindo Contanos, nosotros somos de acá un programa Somos de la peña, los geneses de La Plata Somos de la peña de Boca en La Plata ¿Cómo fueron ustedes a la cancha? ¿Con quién van? ¿Cómo fue que llegaron ahí? Sí, nosotros vamos siempre con la peña de acá de Marcos Paga Del Vasco Arrobarena Siempre vamos, porque nosotros somos de un barrio humilde Y la verdad, Santi tiene su entrada por la discapacidad Y siempre está más pendiente él de todos nosotros Porque nos está pendiente los partidos Y siempre nos enganchamos y estamos con la peña de acá de Boca Y a veces cuando se nos complica nos vamos con la peña de Paso del Rey Pero siempre estamos presentes Siempre, siempre estamos presentes Y como todo hincha de Boca Siempre apoyando Y realmente Nosotros sentimos el calor humano De la parte de Boca de discapacidad Que realmente nos brindan Un servicio y un amor Que eso también es importante Remarcarlo, porque a través de Silvia Toda esa gente de discapacidad A nosotros Siempre nos reciben con todo el amor y el cariño Que ellos nos dan Y nosotros realmente tenemos que estar agradecidos Por todo lo que ellos hacen por nosotros Va por nuestros hijos Nosotros sabemos mucho eso Porque nosotros también tenemos la peña Y llevamos mucha gente Estamos hace 25 años Y conocemos lo que es llevar a un chico a la cancha Gente que no fue nunca a la cancha Esa emoción que hay Y más que pase lo que hizo Tevez Y además después se sacó foto Con cada uno de los jugadores, ¿no? Sí, porque Es una costumbre Siempre Cuando empezamos a ir A través de él Siempre quiso estar al lado Del túnel Y él se expresa a su manera Canta a dos manos Y Crespi de adentro Lo observa y lo mira Y siempre se ríen Se petejan Y Banderita, por ejemplo Siempre se acerca Contra el virio Le da un beso Siempre es amigo Banderita Nosotros tuvimos la oportunidad De regalarle unas fotos A Banderas Así que Para nosotros Boca es felicidad Porque hace feliz a mi hijo Y eso no Es impagable Y bueno Así empezamos Y después de ahí Después de lo que pasó Este acontecimiento Nos hace enseña Para que ir al vestuario Y bueno A través de Crespi Y llegamos Porque En realidad Te cuento Yo no tuve La suerte Porque lo acompañó La hermana de 26 años Que se llama Marianela Ella también es pana De boca Y está pendiente de eso Y lo acompañó Pero lo más sorprendente De todo Cuando estaban En el vestuario Pasan los jugadores Estaban ahí Y Guanchope Se acerca Y le dice Voy a acompañarme Y Guanchope Santi lo acompaña Y Marilena No sabía qué hacer Y bueno Lo acompañaron Y la sorpresa Que le llevó Guanchope Lo llevó al colectivo Y ahí con TV A veces pegaron Un abrazo Álvaro De vuelta La verdad Bajó del micro Y se pegó Unos abrazos Y después Guanchope no tuvo La mejor idea De agarrarle a la mano Lo subió al micro Y ahí donde El monoteo Se ayudó a la hermana Y Guanchope Fue el que le sacó La foto A Santi Y arriba al micro Eso fue Algo emocionante Para ellos Y para la hermana Como para él Y bueno Y ese Es espontáneo Se sube Se sigue Para cualquier lado Con tal de estar Con alguien De Boca Es algo natural Así que bueno Todo eso sucedió O sea Alegría triple Digamos Vestuario La imagen de TV Estar con los jugadores Así que Es sorprendente Y ganó Boca Que también es algo importante Y ganó Boca Eso es todo lo que sirvió Y te comento también Viste Nosotros somos papás unidos Acá Con chicos Con síndrome de Down Y tenemos también Una persona de Moreno Oscar Gilbulo También Que tuvimos la suerte De llevar a otros chicos A un entrenamiento de Boca Y les cumplimos sueños Y casualmente Uno es socio Ya de De Boca Junior Así que se trabaja También en la parte social Antonio Buenas tardes Me imagino Que habrá llegado A tu casa Y lo primero Que te habrá contado Todas las experiencias Que vivió Y cómo lo habrá reflejado ¿No? Sí La verdad Nosotros estamos ansiosos Por abrazarlo Y besarlo Oye La madre y yo Estábamos Enloquecidos Y él Al ser espontáneo Y encima A su manera Él te cuenta Las vivencias De a poquito No es tampoco Se expresa más En la cancha Que cuando En los tiempos Lo maneja Él Y está pendiente Ahora está pendiente Con el celular Ve las imágenes Porque él tiene su celu Y ve las imágenes Y se pone loco Que a él continuamente Estaba pendiente De todo lo que sucede Así que Es una emoción Muy grande Y la verdad Tener el alcance Que tuvo Y a nosotros Papá Nos permite Empezarnos A través de ustedes Como boca Como ser humano La verdad A nosotros Es importante Todo esto Lo que ha pasado Bueno Santiago Vivió el sueño De quizás Todo hincha de boca O sea nene O no sea nene Sacarse fotos Con los jugadores Que los jugadores Te traten Como seguramente Lo habrán tratado A Santiago Es el sueño De quizás Muchos nenes Muchos hincha de boca Nosotros De nuestro programa Estamos más que felices Que Santiago Haya vivido Una tarde Inolvidable Una tarde No Un mediodía Inolvidable Porque fue temprano El partido Y también me gustó Lo que dijiste Del trabajo social Que hacen A nosotros Como Peña Nos gustaría En algún momento Convocar a Santiago Y algunos De sus amigos O lo que sea Y dedicarle quizás Una tarde Y hacer algo social Más que nada Con nenes Que tienen tanto amor Y que a nosotros Nos gusta tanto Hacer cosas solidarias Con esos nenes Que te transmiten Simplemente amor Por eso Los jugadores Seguramente También habrán pasado Un lindo momento Después del partido Porque después De un triunfo Y todo eso Deben estar muy felices Porque seguramente Santiago Les transmitió El amor Que quizás Nosotros Seremos todos Uno Santiago Que queremos Transmitir El amor El amor Ese Que nosotros Sentimos Por Boca Y por A veces Por ciertos jugadores Que han dejado Tanto Por la camiseta De Boca Totalmente De acuerdo Hermano La verdad Me encantaría Y yo Te comento Yo trabajo En la dirección De deporte De acá De Marcos Paz Y casualmente Estoy hace más De 18 años Con la parte especial Mirá lo que viene De la vida Y siempre Estoy a veces Viajando a La Plata Por ahora Por los torneos bonaerenses Y así que Y estoy a cargo De equipo De fútbol especial Según la motricidad También Intelectual Y PC Entonces Se puede hacer En conjunto Y es bueno Que esto Que estamos hablando Después lo vamos Cristalizando Y poder llevarlo Una alegría A nuestros hijos ¿Viste? Yo Como papá Soy una persona Muy adulta Tuve Mi hijo Con Santi Porque mi señora Tiene dos hijos De un matrimonio anterior Pero La verdad Son Tres hijos hermosos Donde Están pendientes Continuamente De su hermanito Santi Y realmente Para mí Es un orgullo Tenerlos como familia Y hacer cosas Por ello Es muy importante Así que Vamos a estar en contacto Y realmente Y bueno Y bueno Nosotros Nosotros La gente adulta Podemos brindarle Más la suma De algunos profesionales Y llevar a cabo Y llevar a cabo Ciertas cosas Sí Antonio Nosotros siempre Nos gusta hacer Distintas cosas solidarias Más que nada Con chicos Que como te digo Te transmiten Tanto amor Así que seguramente Vamos a ponernos en contacto Después de esta linda nota Que te estamos haciendo Y seguramente Y seguramente haremos Algo que Y más que nada También porque Ahora yo tengo ganas De conocer a Santi Como Yo no seré Carlitos Teve Ninguno somos acá Carlitos Teve Pero Tenemos ganas De conocer a Santi Porque es un hincha de boca Nosotros conocemos Permanentemente Gente O nenes de boca Y el amor Que te transmite un nene Y que es de boca No te lo transmite nadie Es así No En eso Totalmente de acuerdo La verdad Tiene un sentimiento Espectacular Llega a la cancha Es como que Se desahoga totalmente Capaz Ahora Quería hablar Y poco Quería hablar Y resulta que va a la cancha Y está cantando A la par de todo Y que Eso es algo espectacular Así que bueno Me alegro mucho Que me haya llamado Y Para mí es un Placer Poder tener siempre Contacto con gente Que podemos hacer Muchas cosas en común Y tampoco Solamente con comprometernos Y tener un poquito De sensibilidad Yo muchas veces digo Que Nenes como Santi Santi Mucha gente Le digo Es como un refrán Le digo Que los rasgos De su rostro No le impidan Conocer un ser Un ser especial Un ser tan Genuino Tenso Que tiene mucho amor Para dar Y muchas veces Lo tenemos al alcance De la mano Y no nos damos cuenta Así que Me alegro mucho De haber compartido Una charla con ustedes Y voy a agendar Tu número Para Poder estar en contacto Con ustedes Dale Antonio Así Nos ponemos en contacto Y hacemos algo lindo Que seguramente Le gustará a Santi Y a todos los chicos Que tienen invitados Ese día Y más que nada Que nos transmita Ese amor Que tienen estos nenes Que son tan especiales Y más si es hincha de Boca Nosotros ya lo queremos Ya de por sí Porque es hincha de Boca Así que Eso Que lo sepa Que lo sepa Santi Mandarle un gran abrazo Un gran abrazo Acá De La Peña Los nenes de La Plata Que lo envidamos Decirle que lo envidamos Que tuvo con todos los jugadores Y nada Que ya no lo conocemos Pero ya lo queremos Así que Un gran abrazo Decime Mirá Si Por ahí Lo conocés Porque No sé si pudiste Una publicación Antes que se vaya A Orión Él le regaló Un par de guantes A un A un nene Ese es Santi Ese es Santi Ah mirá Cuando le regaló Los guantes a Orión Bien 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 porque Se nota El fanatismo Que tiene Santi Por boca Y que los jugadores Se presten Para darle Una alegría La cara de Santi Ahí en el acrílico Es algo Es más Fue lo Lo mejor Que pasó En el partido Y creo que Lo mejor De la fecha Porque muchos Programas Deportivos Lo han pasado En la imagen Y es una imagen Muy tierna De un nene Que está totalmente feliz Porque su ídolo Lo está Como Que después Lo terminó Dando un abrazo Seguramente De la caricia De la caricia Que le quiso Dar Carlito Ahí se la dio Después del partido Sí Y viste La imagen Esa Le llenó Corazona Muchísimo Porque La espontaneidad De ello Es esa Natural No hay ahí No hay verso Eso es Lo real Lo tierno Que tiene adentro Y que cuando reciben El cariño De alguien Que Como en este caso Teve Nos dio una Una buena Lección Digamos Muchos Eso lo tenemos Que guardar En el corazón Y después Ojalá se repitan Ojalá se repitan No solo con Santi Sino con muchos chicos Y creo que Así como vos te comprometés Yo me comprometo Y Podemos Hacer algo Donde Día a día Vamos cambiando Ciertas cosas Y después Hacer cosas Para ellos Para ellos Es muy importante Porque El deporte Y todo esto Que alimenta el deporte Le mejora la calidad De vida a ellos Así que Yo estoy La verdad emocionado Mi señora también Toda la familia Y Les agradezco Muchísimo Los medios Que se acercaron Porque Nos permitieron Transmitir Ciertas cosas Que A veces Quedan un poquito De costado Así es Antonio Bueno Antonio Te despedimos Te dejamos un gran abrazo Otro gran abrazo Para ahí Para Santi Que Ayer seguramente Habrá sido El nene más feliz Del planeta Y que Nada Que vos siempre Transmitile Que él tiene que ser feliz Porque es del mejor cuadro Del mundo O sea Es de boca Ya de por sí Él tiene que ser feliz Porque es de boca Después Bueno Las oportunidades Que tuvo él Quizás la tienen pocos Pero ya que sea Un nene feliz Porque es de Del mejor cuadro Y de los mejores colores Que pueden existir En este mundo Quedate tranquilo Que compartimos Totalmente Eso Eso ya lo llevamos En la sangre No, ¿entendés? El azul y amarillo Lo llevamos en la sangre Y se siente No hay que explicar El rato Porque no lo van a entender nunca Así es Solamente nosotros Lo entendemos Así es Antonio Bueno, Antonio Gracias por atendernos Saludos ahí a Santi Y ojalá que pronto Estén acá por la plata O nosotros nos acercaremos Para conocer A lo que fue El nene de la fecha Se podría decir Es más Muchos lo titularon Como el penal Que hizo Tevez O sea Porque nadie se acordó Del penal que erró Tevez ayer Todos acordaron de Tevez Por el gran gesto que tuvo Por tanto Y aunque Aunque vos no lo quieras Creo Lo tengo acá al lado Y por ahí Te transmite Un gol de boca A ver Dale A ver Si lo podemos escuchar A Santi A ver Hablá con él Hola Hola Santi Hola Santi ¿Me escuchás ahí? ¿Cómo andás? Bien ¿Estás feliz Porque Carlitos Tevez Ayer lo tuviste tan cerca Que te dio tantos abrazos? Sí Bueno Santi Nos pone muy feliz Que hayas vivido Un sueño Para vos Que hayas conocido A todos los jugadores Y nada Felices también Que sos del mejor cuadro De todos Que es de boca Claramente Sí Bueno Santi ¿Cómo gritas los goles de boca? Santi Ah Sí Escuchamos Qué grande Santi Muy bien Bien Está para relator Mejor que Vilauta Ya está mejor que varios Que transmiten los partidos Bueno 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 se nos cortó Justo la En el mejor momento Se corta Pero bueno Igual fue un cierre Genial Lo tuvimos a Santi En vivo En vivo Nos transmitió Ahora le queda salir de mascota Con el equipo Ya tiene fotos Guantes Lo saludan los jugadores Tiene que salir Salir con el equipo Y sí Bueno le mandamos un gran saludo Ahí a Antonio Que ¿Lo tenemos de nuevo? A ver a ver A ver así lo despedimos Ya está Antonio Santi Ya Vení Santi Está ahí Ya te cantó Y bueno Un lujo Un lujo Viste Viste Eso es Ponteñida Y sí Acá nadie Además que Venía contestando Sí, sí Cuando le dijimos Que haga un gol de boca Hace ahí Chao Relato Hasta Todo Todo tenía ya preparado Ya le hablamos de boca Era otra cosa Un abrazo Gracias hermano Gracias Antonio Saludos ahí A toda la familia Y saludos a todos A la audiencia De todos ustedes Y bueno Pronto Bueno ahí se volvió Medio a cortar Así que bueno Lo tuvimos a Antonio El papá de Santi Que vivió un sueño Un verdadero sueño